Buenos días a todos, les saluda su amigo Cam Stépez El día de hoy estamos arrancando con el Video Game Day El primer Video Game Day aquí en el Instituto Tecnológico de Llano Los Calientes Y pues es un día para pasar un ratito jugando Hacemos un esparcimiento con el fluviense Aquí estamos entregando, acabamos de empezar Ahorita hay poca gente, ya están instaladas con los consoros Pero hoy estaremos Aquí está la botana, súper nutritiva A ver que estamos poniendo por aquí profe Este es el Forza Hereditas Motors, versión rápida y pulida Excelente Hasta ahí el vehículo de Coretta Todavía de los 70s RT Buenos gráficos Aquí tenemos variedad de consolas Aquí tenemos a buen Jesus ¿Qué está jugando? El poderoso Poderosísimo abuelo Pac-Man Ah, pero es Miss Pac-Man, ¿no? Sí, Miss Pac-Man Excelente Este es bien retro Muy bien, sigue le rajando que se lo comen esos campanitos Y lo van a pillar, ¿no? Ahí está No, no, es todo un cracky eso No, no, es todo un cracky eso Basta, basta Muy bien Aquí tenemos una bolita blanquita de Sega El ring cast El ring cast Ah, aquí está jugando ¡Ay! Oh, The House of the Dead ¿Es el 1 o el 2? El 2 Muy bien ¿Qué? Concéntrese, concéntrese joven que me lo piñan, eh Ups No, porque los otros no nos estuvieron de esa forma No, no Yo de vista por el número que me viento practicamente a todas las personas Los otros Quien revuelven Los patúas Odissei Ahí si no estuviste De aquí No he agarraron a Rugal no, ¿eh? Eso no se vale ¡Pum! ¿Quién gana? ¿Quién pierde? ¿Cómo es? Son los que han ganado mas ¡Excelente! Bueno, estamos listos para la red ¡Ese gordito es bien cargata! Este es Robert García de After Fighting ¿Verdad? ¿Como estuvieron? No tengo idea, ¿cómo se llama? Es Kim Ah, sí, Kim Capone Están peleando, no sé, en las pirámides En algunas pirámides No se ve, es que mancha ¿Quién vence? Sí ¡Minte el Juan! Rafael, no tiene alguna de Mario De Mario Bros. Sí, ahí, en esa consola Te traigo de todo Hay que jugar de Mario Sí, ahí hay de Mario, de Sonic, de Super Nintendo, Genesis, La Maquinita, de Play 1 No sé, no, 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 no se puede estar Es un disco de lo de Mario, de Sonic, de Ninja Muy bien, muy bien Ah, ya le mataron, ¿no? Sí, en Goyenito Bájenla la botana, eh, que si no, no se va a tomar ¡Jajaja! ¡El canal tranquilo! Ya, yo estoy recordando Estoy hablando como a los Juguet No sé quién es ¡Ahh! ¡Una carnetita, pues ya qué! Esa es de las botitas Esticula Si se hace para atrás vas a ganarte por el tiempo Ahí está tarde con un golpe ¡Ay, se alcanza! ¡Órale, todo bueno ese garrón! ¡Victoria! ¡Sigue! 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 ¡No sigo! ¿De aquí cómo vamos? ¿Estos zombies qué dicen? ¿Son zombies o qué? ¿Sí verdad? ¡Ya me lo piñaron! ¡Continúenle! 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 No escribí inglés con español Lo escuché con el pipo Está mal con mi Spagman De aquí lado ya pusimos un Genesis Allá está el poderoso Sony Sí Te les gusta y creo más Sí, sí, sí Es el rival de Mario ¡Ay, está jugando! Yo pensé que era el demo ¡Sí! ¡Muy bien, muy bien! ¡Muy bien las bocinas! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Las acompañamos a ver cómo pasa esta misión! ¡Excelente! ¡Sí! ¡Socino el rival de Mario! ¡Sí! ¡No voy a ir con Nintendo! ¡No! 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 ¡Si estoy en Ubisoft y en Smash! ¡Oye! ¡Ah, voy a ir un Smash! ¡Ah! ¡Pues mejor! ¡Seguro Smash! ¡No lo sé! 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 ¡Muy bien! Esto se trata del video game day ¿no? De convivir un ratito ¡Vamos! 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 El 3DS ¡No! Pues échele juego también ¡Que traen ante el personaje StarCraft o lo que sea! ¡Pero ya está! Yo creo que nos vamos a traer otra tele ¿Ya? ¡Pue traerle yo otra mesita! Game Over Es el nivel 1 ¡Es el nivel 1! Muy bien. Muy bien. Está listo ¡Bueno inicio! Va llegando hasta el 4 ¡Mi mamá eres todo un crack! ¡No, no! Muy bien, muy bien. De eso se trata. Vamos a divertirnos. Continuamos con el Sonic. Estos están jugando ya aquí en el Instinct. No se puede uno descuidar porque... Excelente. Aquí lo agarramos. Ay, mamachita. Ah, Spinal. Bien. Vamos a tener los movimientos. Muy bien. A este lado ya se pusieron deportivos. Ah, aquí la reta. Soy más de Pro Evolution, pero... A ver qué sale. Ahí quiere. Está poniendo bien cada vez llegan más gente. Aquí aquí, el bingling. Ahí. ¿Qué me gusta por? Vamos a ver. A ver, aquí cambiamos el Sonic. Ahí los... Aquí están matando a la isla. Este que jefe es el primero, segundo, tercero. ¿El tercero? Ya se lo gane. Vamos a ver. T-Fighter Special Champions Edition para SEGA Genesis. Ahí tenemos a los clásicos personajes. Ahí está la reta. Ah, ya cambiaron. Y ahora está bien. Puzzle Fighters. Es como Tetris pero... Está genial. Si no se escucha, suba el neb. Si no, ¿cómo se llama? Paquita. Pero Paola... Muy bien. Están los meros nocitos. Pan de Diego. ¿Dónde está? Pan, pan. Este pan no tiene remedio. Vamos a saltar aquí. Aquí dicen High Showdown. Esa es la versión 4. Esa es la versión 4. Me encantan estos juegos. Está muy bien. Esa es la versión 5. No sé ni qué está. Esa es la versión 5. Este versión 5. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Entonces dentro de ellas incluimos este View Game Day. Gracias a todos los alumnos que cooperaron, que bueno, ahorita ya se fueron porque algunos trabajan. Y pues un aplauso a todos, muchas gracias. Esperamos que esto se repita, estufes. Saludos a mi amigo Cam Estevez. Gracias por acompañarnos y nos vemos en la próxima. Hasta luego Don Jesus. ¡Adiós! Bueno y nos íbamos, pero regresamos con Don Jesus que no se rinde. La Resistance. ¿A qué le estaba dando Don Jesus a Gears of War? 4. Muy bien. Última de hoy que es 2016. Ah, sí, sí. Este, es viernes 28 de octubre de 2016 siendo las... 2.41 de la tarde. Se declara oficialmente clausurado el primer Video Game Day en el ITEL. Fue todo un éxito. Aplausos. Gracias por mirar, hasta luego. No deje de seguirnos. Amor y paz. Aaaaay. ¡Aun! ¿Aaay! Gracias por ver el video.